hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos rumbo a san francisco echeverría ahí ven a mi amigo ahí ahí vamos con toda gente porque hoy nos dirigimos supuestamente a buscar unos tatús o unas cuevas que antes utilizaba la guerrilla para esconderse en la guerra y pues ya no digo más y démosle bien amigos ya estamos acá prácticamente ahorita están un poco perdidos porque la verdad no sabemos exactamente si vamos a llegar a las cuevas pero ya pueden ver allá anda este mago que nos anda ayudando allá anda otoño el villán y aquí ando yo por supuesto y a otra cosa amigos que esta calle está bastante terrible para llegar pero bien amigos ya vamos a ver cómo salir como ven amigos ya me puse aquí la cachucha porque cuando todo cuando todo despelucado y aquí amigos estamos en una montaña estamos acá en san francisco echeverría y se supone que en esa parte de allí tiene que estar esa cueva donde no sabemos pero vamos a ver cómo podemos encontrarla bueno amigos vamos a comenzar con esta búsqueda de las cuevas acá en san francisco les vamos a dejar ahí con unas imágenes para que ustedes vean que ustedes vean dónde andamos y también no de barranca ahí van a ver ustedes amigos dónde andan y pueden ver amigos que estamos acá en la jungla estamos acá así es que vamos a ver ahí el guía y este palo le dieron fuego bueno vamos a entrar aquí esperemos que no nos vayan a regañar cerralos así por las vacas y aquí vamos buscando amigos en medio de la milpa ah como no así es amigos que aquí vamos buscando buscando el mejor camino, porque aquí estamos en medio de la milpa. Qué terrible aquí hay para llegar la meta. Tengo que ir con cuidado porque me hace dos lados. Tienen que darle like porque este video los va a costar en ver. El arte es que no los va a encontrar todos enjuatados. El dueño no, pero eso no importa. ¿Cómo se llama aquí la criba? La criba. Bueno, aquí empieza la aventura amigos, porque ni sabemos dónde están ni el camino. Ya pasamos la jungla. Ya traigo un machete desde las puencas que hacía yo. Pero tendría que haber algún camino. Amigos, como ven, andamos grabando nuevamente con el celular. Ya que nos pasó ahí el problema con la cámara. Y voy a aprovechar en este video para agradecer a esas personas que confiaron en mí y me ayudaron para la cámara. Pero, lastimosamente amigos, Nadie sabíamos que iba a pasar eso. Y lastimosamente, pues la cámara se dañó. Pero, vamos a echarle ganas amigos. Vamos a seguir. Y aquí les estamos demostrando que vamos a seguir siempre aquí haciéndoles contenido. Y bueno, voy a seguir allá mis amigos, porque me están dejando perdido. Vamos a ver aquí. Como ven amigos, acá no hay camino. Y vamos buscando y haciéndolo. Pero, está bien listo. Me quiero con bastante cuidado. Para grabar. La aventura va a ser la misma. Uy. Uy. Dice que estaban por unas peñonas. Pero yo aquí veo piedras. Aquí tiene que estar. Eso es lo que debe estar más arriba. Mío. Según me dijo el chamaco aquel que eran tres cuevas. No olviden suscribirse amigos. Eh, darle like también a los videos. Compartir. Y si les gusta y quieren decir algo comenten amigos. Uh. Oye. Oye. Ya se me va. Ya se me va. Y amigos. Estos lugares. Según nos comentaron. Es donde. La guerrilla. En el tiempo. De la guerra. Pues ellos. En estas partes. Vivían. En estos cerros. Es donde ellos. Se escondían. Estos lugares. Tienen mucha historia. Y estamos tratando de mostrarles. Para que ustedes. Puedan conocer un poco más. Sobre esto. De esta. Todo esto. No, pero por ese lado no creo. esta bien feo, pero hoy si ya subió pero anda igual que nosotros, perdido una foto de las piedras han nacido hasta las piedras tienen vida un hombre hay una cueva, pero es este curso que calor pero aquí hay una cueva, pero es chiquita ahí ni yo, que po que te parece, entonces ya andamos perdidos hasta regañados andamos porque, bueno ahí amigos, voy a grabar así nada más con la mano comentarles amigos, que nos habíamos metido en un terreno de una persona y pues gracias a Dios no pasó más, no nos regañó sino que ya nos dijo que él nos iba a ir a mostrar donde está la cueva de este lado de San Francisco y que los tatús supuestamente ya están aterrados amigos ya con el paso del tiempo pero esperemos de que grabemos algo bonito ahí amigos y ahorita vamos a continuar porque ya andamos un poco llenos de lodo y bastante cansados pero todo sea por ustedes amigos así es que digamos como ven amigos aquí andamos en la comunidad San Francisco Echeverría con la diferencia que andamos bien metidos porque no estamos en la llegada sino que estamos bien abajo y ahí ustedes van a empezar a ver ahorita ya que nos perdimos como siempre pero no importa amigos porque esto sea por ustedes ya estás listo la gallinita prende la gallinita trate nos va a dar en la cabeza como ven amigos acá pues nos ahí el amigo nos ha regalado unos cocos y aquí este big young nos han regalado aquí unos coquitos para que nos refresquemos y luego vamos a seguir ahí amigos aquí se pueden ver amigos también aquí tenemos las anonas esto es lo bonito del campo amigos bien vaya con eso después les vamos a pelar ahí cómo te sentís ahí con tus coquitos bien vamos a relajarlo en la caminada que nos ha dado aquí está el lugar donde se parten quiero ver ahí Toño echarse el arte ahí está bueno y usted anda cansado también no hombre que estaba bueno no hombre yo ando de toque dice estaba bueno como es su nombre Marcos Marcos ahí tenemos a Marcos amigo y él es el que los andaba enseñando aquí así es que ahí gracias a él nos andamos conociendo aquí en San Francisco y como ustedes pueden ver la hospitalidad de las personas de acá es bien chévere este es el tutorial cómo partir el coco vamos a dejarlo los dados porque no te creíamos que parar al hospital a rozarle amigos ahorita van a ver cómo se pela el coco de qué parte se pela del de atrás o de adelante de ahí de adelante vean bien gente porque mi primera vez pelando el coco creo que este me huele el dedo vamos a ver eso es algo poderoso para pelar el coco no le quiero hacer el hoyo para no botar el agüito vean ya casi ya casi este tiene el comidito ahí tiene el agüito de ahí ya cuando se le hace el hoyo se le abre el marco y aquí vean bache de ahí vean y queda el hoyo aquí lo que le faltó fue la pajilla pero no tenemos vamos a tomar a vos que jarro está rica creo que algo me mojé pero no me importa está buena el agua está riquísimo lo que yo no sirvo mucho para tomar así con este tipo de vaso pero vamos a sacarle la comida para que vean ustedes que este vitamina va a dar un solo espadazo es la espada de tronc es la espada de tronc con esos pedazos de frisa va le volaste el guacal a frisa viene pura carnita esos pesados quemados vamos a sacarle los pedazos pues si quieren ustedes cómprense un coco voló el pedazo para que puedan comer más bien amigos aquí andamos en la casa de Andrés López este señor nos ha invitado aquí a la casa de él a comer cocos y él nos va a llevar acá por los terrenos de él para llegar más rápido a las cuevas donde nosotros queremos grabar para que ustedes puedan ver y conocer un poco más de la historia y vamos dando comienzo amigos a esta travesía cerrarle el saguán a mí a la por y a a a